Sigue en el Espíritu Santo, que va a unir tu voluntad. Estás descorazonada, entristecida, desalentada. Sigue en el Espíritu Santo, que va a unir tu voluntad. Poder de Dios. ¡Feliz Navidad, me dice! Y yo le digo a usted, ¡Feliz Navidad! El Señor Jesús, nuestro Salvador, ha nacido. Y lo hermoso es que ha nacido nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor, puede tomar su lugar. Le felicito por estar en la casa. Aquellos que están también a través de Internet, tomándonos en la señal y uniéndonos como Iglesia Poderosa Visión, para que podamos disfrutar de esto que es la Mesa del Señor. Amén. Una palabra que puede alentarnos a tener la fe necesaria para recibir nuestro milagro, si lo necesitamos. Pero sobre todas las cosas, de poder perseguir aquello que es en nuestra fidelidad, en el servicio, en el amor, en la consagración a nuestro Dios. Y hoy yo quiero hablar justamente del nacimiento. El día jueves estuve hablando acerca de hacer balance. Así que hablamos de cómo posicionarnos con lo que hemos alcanzado y con lo que nos faltó. Y la verdad que fue una reunión distendida, nos reímos. Nosotros en algunos momentos quisimos llorar, pero bueno, Dios nos consoló por las cosas que no alcanzamos, pero nos posicionamos en el entendimiento de que por qué no lo alcancé y qué es lo que tengo que hacer desde aquí en adelante. Fue realmente a mí, personalmente, que se me revelaba la palabra en el púlpito. Fue una reunión maravillosa, que yo salí muy, muy complacida. Y yo creo que todos los que estaban presentes recibieron palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. La verdad que el apóstol Pablo decía que de qué os aprovechará si yo no voy con revelación y con doctrina. Y se espera que cuando estemos en el púlpito, el Señor llene nuestra boca de revelación, de palabra. Entonces, algo traemos y algo se nos revela en el púlpito. Y eso es lo maravilloso. Por eso les digo que yo salí complacida, si no, usted dice cómo. Pero usted no sabía lo que iba a hablar. En parte sí y en parte no. Amén. Así que hoy, para los que me van a ayudar con la pantalla, pueden ir buscando Lucas 2. Porque voy a hablar acerca de las tres claves para tomar del nacimiento de Jesús. Tres claves. Y las tres claves que habla acerca de nuestro corazón. Como le dije, comencé a hablar, los finales de año casi siempre es una saga, como dicen ahora, de un mensaje que se va desplegando y comencé a hablar acerca de lo que es el hacer el balance. Ahora voy a hablar del corazón. Y en la semana que viene voy a hablar acerca del año 2017 y de cómo nos vamos a posicionar. Yo sé que usted la pasó con su familia, sus amigos, teléfono iba, venía y todo eso, ¿sí o no? Y ahora con las redes, ¿verdad? Y qué bueno que es compartir. Gracias por todos los mensajitos. Gracias por los regalos. Gracias, gracias, gracias. La verdad que hemos disfrutado y hemos disfrutado también el amor que ustedes nos han impartido a través de cada mensaje y de cada llamado y de cada regalo. Pero también cuando nosotros decimos, bueno, vamos a compartir, vamos a hablar, también es hacer planes de aquello que tiene que ver con lo que viene, el año 2017. Y eso es lo que hemos hecho con el pastor. Hemos hablado, gracias a Dios, porque casi nunca lo tengo, él vive o en la oficina o haciendo trámites o atendiendo cosas y yo lo he disfrutado estos días. Pero es porque necesitamos posicionarnos en el año que viene. ¿Cuántos dicen yo quiero el año que viene mejor que el 2016? Y claro, pero para eso tiene que planificarlo. Y para eso, qué gusto que me da verlas. Y para eso tenemos que también ver hacia atrás. Pero especialmente después de hacer el balance, ver nuestro corazón. ¿Verdad? El corazón es algo muy importante. Ahora hablando acerca de plan y le hago así como una pincelada para no dejarlo tan enascuas. ¿Verdad? Porque a cuánto les gusta que... A ver, ¿qué tienen planeado? Bueno, tenemos planeados reuniones, tenemos planeado una reestructuración ministerial. Nos quedó el nombramiento y el renombramiento de los pastores, líderes, diáconos, ¿verdad? Y en cada ciudad. Así que hay mucho por hacer todavía desde enero hasta marzo, donde comenzamos con todas las reuniones de todo el año en otra esfera. Así que a ponerse las pilas. Amén. Ahora, las tres claves para tomar, dice el primero, dice el verso 4 y 5. A ver, no sé qué les dije enseguida, pero bueno, 4 y 5. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Por eso le decían hijo de David a Jesús. El verso 5 dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Fíjese que lo primero que yo encuentro, o sea, que el Espíritu Santo me inspira a ver, es que Jesús, a través de sus padres, se tiene que ir a empadronar. O sea, si bien era María y era José, él estaba en el vientre de María. Él estaba cumpliendo con las leyes de la tierra. Él era un habitante, o sea, que procedente del cielo, pero estaba cumpliendo a través de sus autoridades, de sus padres, estaba cumpliendo con las leyes de la tierra. ¿Qué significa esto? El primer punto, la primer clave, que necesitamos cumplir con las leyes de la tierra. Por muy espirituales que nosotros podamos ser, cuando caminamos con el Señor Jesús, somos inspirados por el Espíritu Santo, necesitamos entender que no somos de otro planeta, que no somos ni de Marte, ni de Venus, ni de algún otro lugar, ni siquiera de otro país. Somos del país, dice que ellos necesitaron ir a su lugar para ser empadronados, necesitaron ir a Belén. Allí es donde le correspondía ser parte de aquello que era el censo, o estar, diríamos, tenido en cuenta legalmente porque necesitaban cumplir con las leyes de la tierra. Y cuando nosotros aprendemos a cumplir, como pastores, nosotros sabemos que las personas que vienen acostumbradas a someterse a las leyes naturales, a las leyes de la tierra, cuando entran a la iglesia, son personas que se saben someter a las leyes espirituales y a la iglesia. Porque aquellos que andan por el mundo, pasando semáforos en rojo, esperando hasta el último aviso por si le cortan la luz o no, sabiendo que tienen que pagarle y por qué no pagarla a término, o esperando la última situación, esas personas que no se acomodan, que creen que el mundo tiene que caminar a su paso, que creen que aquello que tienen que hacer, se lo tienen que recordar, esperan que le manden el aviso. No, cuando contraemos deudas, tenemos que pagarla y a términos. Cuando hay leyes, tenemos que hacerla y bien a términos. Tenemos que ser buenos habitantes de la tierra para que nuestro testimonio sea tenido en cuenta. ¿Amén? Si queremos, como dice el apóstol Pablo, si queremos ser buenos representantes del reino, tenemos que ser personas que tengan su, diríamos, su núcleo familiar, su esposa, su esposo. Una de Timoteo nos dice claramente que tenemos que ser personas que tengan buen testimonio para con los de afuera, ¿amén? Con los de la tierra. O sea que tenemos que tener un matrimonio bien avenido, tenemos que tener hijo en sujeción, tenemos que ser un testimonio, cumplir con las leyes de la tierra. No podemos decir, no, yo soy de Cristo, yo soy espiritual, a mí nadie me juzga, mire, Jesús en el vientre de su madre estaba cumpliendo con las leyes. ¿Y qué beneficio le puede dar esto? Le digo porque esto tiene que ver con lo que yo le vengo diciendo. Primero el balance, ahora ver nuestro corazón, porque sabe que la rebelión, yo lo veo así, ¿verdad? Usted, vamos a hablar del semáforo en rojo para no entrar en ninguna otra situación. Cuando usted pasa un semáforo en rojo, usted está demostrando que usted no tiene respeto por las leyes, que usted tiene una rebelión y que usted se está manifestando con enojo o con ira de aquello que le están poniendo límites. Ahora, si usted se va a manejar así en lo espiritual, usted dirá, le habrá llegado, yo lo pasé, están haciendo cuenta los que tienen auto. No, no me llegó nada, nadie me dijo nada. No, como viajan con otros, este viaja mal, este pasa las luces en rojo. No, 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 nada que ver. Estoy haciendo un ejemplo nada más. ¿Por qué? Porque si usted se amolda, si usted se sujeta a las leyes, el año que viene le va a ser más fácil sujetarse a las leyes del Señor, sujetarse a las leyes de la iglesia, y también le va a ser más fácil obtener los beneficios de esa sujeción. ¿Amén? Porque los beneficios, como decía el apóstol recién, los beneficios vienen del cielo. ¡Suscríbete al canal!